Bienvenidos a That's English. Este año estamos de estreno y queremos presentarte todas las novedades que encontrarás en los libros y en nuestra plataforma e-learning. El curso consiste en 12 módulos, divididos en cuatro niveles diferenciados por colores. Este año, el programa That's English se amplía con el nivel C1, que está dividido en dos módulos. Incluye nuevos contenidos audiovisuales y textos reales, y una sección específica diseñada para ayudarte a mejorar tu interacción oral. En todos los módulos, a partir del nivel B1, aprenderás a desarrollar la destreza de la mediación. Podrás, por ejemplo, explicar a tus amigos que no hablan español el menú del día de tu restaurante favorito, y por qué la tortilla con o sin cebolla puede ser motivo de debate. Esperamos que te guste el nuevo That's English.